pero personas que me tienen aprecio sin que me quieren en mesa pero no saben para pie conjuntamente y nos quieren donar un award hoy en noche para trabajar con la bimba así para lo que trata de música para mucha o bien mucho así toca y si te escuchas un team de mucha que crece y viene grande está creciendo música creo yo serra me llaman delante nadie me panchua señor Celestine de FMK nosotin palabra para agradecer me quiero pedir un team de mucha Nandi estáme pindilante y Jonathan of un persona más un joven de FMK pindilante simbolicamente masas-masas-dank no tengo otra palabra que me tiene me tiene un ton que se me o Jacobs y también te mando un saludo y junto con Cémeo 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 explicame pero Cémeo explicame que valor el trabajo con la bimba así y no puedo celebrar Cémeo 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 de Música la vida me voy por otra vez para poder recibir el ojo de cortico no me digo bisa tan tengo que te evita seguir em trago o venan a ser evita sentir mi amaba se si y tour y conocimiento en el comitín y que pasa patura en un momento hay que tienes una autoridad para tanto canto como para música y no Gracias.